4 toneladas de fuegos artificiales explotaron sin control en Perú, haciendo que varios agentes y varios periodistas corrieran por sus vidas. La prensa estaba allí porque la policía los había invitado para que fueran testigos de cómo destruían el material incautado a comerciantes ilegales. Pero una chispa cayó en una caja con pólvora provocando toda esta serie de estallidos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.